Hoy pasé por el parque otra vez Te he pensado y te quiero ver Porque sé que me quieres querer Aunque lejos de mí estés Tú fuiste quien se quiso alejar Pero no sé si quiero escuchar En un momento amargo vas a quedar En el olvido te voy a dejar Tú dices que me quieres Tú dices que me adoras Pero apenas doy la vuelta De cualquiera te enamora Aunque pase el tiempo y no estés junto a mí Recuerda que siempre me acordaré de ti Tu forma de ser nos borró a nosotros Nadie puede entrar en un corazón roto Aunque pase el tiempo y no estés junto a mí Recuerda que siempre me acordaré de ti Tú fuiste quien borró aquella foto El amor es paciente en orgulloso Te siento distante mi amor No quiero que se acabe el amor La noche está bien para los dos Pero me falta tu calor Pero Dios sabe que el amor Cuando viene el corazón Mantiene toda la ilusión Estar contigo siempre fue mi error Y ahora me doy cuenta De lo real que es ahora De cuando apenas doy la vuelta De cualquiera te enamora Aunque pase el tiempo y no estés junto a mí Recuerda que siempre me acordaré de ti Tu forma de ser nos borró a nosotros Nadie puede entrar en un corazón roto Aunque pase el tiempo y no estés junto a mí Recuerda que siempre me acordaré de ti Tú fuiste quien borró aquella foto El amor es paciente en orgulloso Aunque pase el tiempo Me acordaré de ti Y ahora me acordaré... Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Y after the time struck off, Gracias.